A nivel de tuyo Happy Verde Tuyo Happy Verde Namichan Namichan, 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 mira Happy Verde Tuyo Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Namichan, Namichan Day Tuyo Happy Verde Tuyo Happy Verde Tuyo Happy Verde Tuyo Sopla, sopla, sopla Sopla, sopla Ayuda a la tefo Bravo Que es tanto Que es tanto Haces 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 Mira Tocha, mira Tocha Bravo Bravo Para que le tape la cicatriz Garde, garde Bravo Bravo Qué lindo, bravo Otra Otra Bravo Bravo ¿Es que no? ¿Es que?